Hola, bienvenidos a mi canal de Happy Free. Yo soy Christopher Sifuentes y este es mi blog. Amigos, venimos a la Jusco a cortar el árbol de Navidad. Mira qué bonito. Amigos, en este lugar hay mucha seguridad. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Mi familia y yo comenzamos la aventura para conseguir el árbol de Navidad perfecto. Después, de algún tiempo, mi mamá encontró un árbol maravilloso. Está bonito, pues. Ese es el medio. Ándale. Cuando ya encontramos nuestro árbol, decidimos llamar a uno de los cortadores que trabajan en el lugar. ¡Cortadores! La verdad es que yo también quería ayudar a cortar el árbol. Y por un día me puse a trabajar como un cortador. Ese es un verdadero hombre. Pero, ¿qué creen? Yo me cansé y no pude terminar. Así que le dejé la tarea a un profesional. ¡Sí, cansa! A partir de yo ando agarrándome el árbol para que me suba. El cortador también nos ayudó a bajar el árbol y a prepararlo. Amigos, no corten árboles en lugares no autorizados. Miren. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! Es muy importante cortar tu árbol en lugares autorizados, ya que ellos se encargarán de plantar más árboles. Para no afectar a nuestros bosques y a la ecología. Amigos, en este lugar también hay un laberinto pequeño, pero muy divertido. Amigos, ya creo que ya me perdí. Supongo que era algo que tenía que pasar. Sí, ya me perdí. Ah, por cierto, no se te olvide de darle like y suscríbete y darle a la campanita y comparte este video, por favor, porque me puede ayudar mucho. ¡Un precio razonable! El laberinto era un poco complicado. Aún así, mi laberinto y yo, encontramos la salida. Amigos, también hay algunos puestos de comida y dulces. ¡Adiós! Ponte mi árbol que se llama... Tepete y Tongo. Espero que se hagan divertido. Gracias por con Benjamin. No se te olvide de poner la campanita, suscríbete y dale like. ¡Adiós! Amigos, así quedó el árbol que cortamos un aranjusco con nieve, esferas y hasta muños. Es bellísimo. Amigos, estoy súper emocionado porque ya casi vienen los Reyes Magos y Santa. Yo pedí dos videojuegos para mi Switch y un Baby Yoda y mi scooter eléctrico. No sé qué le van a traer a ustedes, pero estoy muy emocionado. Unos momentos después... Querido Christopher, soy yo, Melchor. Me gustaría comentarte que también estoy en compañía de Gaspar y de Baltasar. Te dejo esta carta con el propósito de pedir tu ayuda. Me gustaría comentarte que este año nos hemos afrontado a una enfermedad que jamás habíamos visto a nivel mundial. Esto ocasionó que muchos niños lamentablemente no pudieran estar a tiempo en sus casas. Ya hay algunos regalos que no pudimos entregar a tiempo. Es por ello que te hemos dejado algunos presentes adicionales para que tú se los entregues a niños que consideres que lo necesitan. Por favor, por medio de tu canal, también te pido que les pidas a cada una de las personas que en caso de ser posible, nos ayuden a regalar ese tipo de sonrisas a cada uno de los niños. No se te olvide que es un reto importante. Te queremos, los santos reyes. Hola, amiga. Hola. ¿Te puedo regalar este juguete? ¿Cómo se dice? Gracias. Gracias, hasta luego. Un buen día. Hola, amiga. Quiero jugar, reír y cantar. Quiero ser niño y disfrutar. Tenemos derecho a la libertad. Y debemos respeto. ¡Guau! Gracias. 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 Sí, de nada. Enseñame educación y un mundo donde brilla el sol. Quiero pensar. Quiero ser niño y disfrutar. Los niños pequeños podemos ayudar. Pero un juguete podemos disfrutar. ¿Entenderme? Bueno. Llena de paz y amor. Quiero sonrisas. Ternura y felicidad. Quiero ser un niño y disfrutar. Hola, amigos. Amigos de mi canal, cuando tengan la oportunidad, no dejen de ayudar. Los quiero a todos. Hola, bienvenidos a mi canal, HappyFlee. Yo soy Cristo Presipuentes y ya está en mi blog. ¡Seguro! Y desde el vivero. Y desde el video. No veo ningún tronco. Súbete al padre. No veo ningún tronco. ¡Espera el... ¡Mam! ¡Pinta, sí! ¡Mam! 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 ¡Mam!